Apenas siento los detalles, las pequeñas cosas que jamás se expresan con palabras. Y siento ciertos momentos extremos, aunque no lo desee. Lo uno todo y consigo sentir a esa persona. Lo bastante como para saber cuánto la he hecho de menos. Y cuánto odio a la persona que nos la arrebató. Vamos a partir el puto panorama nacional, hijos de puta. Desde Totana City, dice algo así como... Me vieron que era payaso y puse la suya en la papelera. Me dijeron confía y ahora dime manín, tú que te esperas. Tuve familia que pasaron amigos y ahora son colegas. Le di la mano, cogieron los pies, dime tú con quién te quedas. No voy en busca de cariño, bastante tengo con los míos. Que en día frío y lluvioso, ellos son mi puto abrigo. No tengo a miles, son cuatro o cinco. Y aún así te digo que no te engañe cuando te digan que salimos este fin de... Ya no somos niños pequeños con ganas de salir al parque. No valoramos lo que tenemos y eso que es lo más importante. He visto la vida pasar más de una vez y sabes padre. Que digan lo que quieran, que esta mierda va pa'lante. Situación de rap que me molaba cuando tenía 17. Con 25 vuelvo pa' callarte y follarte todo lojete. Con 17 te molaba y ahora con mucho más de 20. Te traga tu palabra, pedazo de toquete. Empecé a emborracharme todos los fines de semana. Ahora me encierro en el estudio hasta que explote la membrana. Escribiendo día a día lo que me da la gana. Vamos a hacer mucha lana para dársela a la mama. Eh, que esto no se ha terminado todavía. Dile al primo de tu primo que nos vemos allá arriba. Que los años han pasado pero lo que no sabían es que me estaba preparando pa' partirlo algún día. El momento ha llegado y debes de tenerlo claro. Que no hay nadie que me frene si yo me lo propongo. Y sé que es raro que el que siempre se ha callado ahora venga de repente y reviente por completo a todo tu bombo. Todo mío.